Ante el reciente aumento de homicidios dolosos en Morelia, seis en los últimos tres días, el alcalde Wilfrido Lázaro solicita reforzar la presencia de fuerzas policiales federales en la capital del estado de Michoacán. Reconoce que se requieren más elementos de seguridad para atender las crecientes demandas de casi un millón de habitantes de Morelia en sus más de 630 colonias y 14 tenencias. El Edil Moreliano dijo que la coordinación entre los policías municipal, estatal y federal en el municipio es buena, pero insuficiente, por lo que además de reforzamiento en presencia policial, también se trabaja con la Federación para la ampliación de programas sociales. Los polígonos en donde coincide Sedato, Cedesol y Gobernación, con el tema de prevención, para ver cómo logramos ampliar los polígonos y ampliar los polígonos significa que más colonias tengan beneficios de estos tres programas, o más bien de estas tres secretarías y por consecuencia bajen más recursos a Morelia. El presidente municipal aseguró que se busca ampliar los beneficios al doble de colonias morelianas. Wilfrido Lázaro señaló que en la capital michoacana se trabaja coordinadamente con la Federación. En Morelia estamos apegados a la legalidad, estamos trabajando en ese sentido y así lo vamos a seguir haciendo con el gobierno federal y el del estado. Tan solo del 16 al 19 de febrero se registraron en Morelia un total de seis homicidios, por lo que el alcalde dijo que en breve darán a conocer las cifras del índice delictivo durante el primer pimestre del año. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.